FANTASIC SHOW PRESENTA FANTASIC SHOW PRESENTA Ana Mena, Amaya Salamanca, Lola Rodríguez, Amaya Abersturi y Verda Vásquez. Y así para gran alegría de muchísimos fanáticos, se irá a conocer cuando terminarán las grabaciones de esta misma serie. Y posiblemente marca el regreso de Belinda y Cristian a México. Y es que sería la mamá de Belinda quien reveló que la cantante finalizará su trabajo en el mes de mayo. Con lo cual espera reunirse con ella y con Cristian para lograr convivir. Puesto que hasta ahora no han tenido tiempo de pasar momentos en familia. Más allá de Navidad y Año Nuevo. Comentando así. No me ha dado tiempo para vivirlo, porque están allá y yo aquí. Pero próximamente termina la serie en mayo y vamos a hacer grandes cosas en familia. En Navidad tuvimos la oportunidad de estar juntos y nos la llevamos bastante bien. Todo el tiempo estamos oyendo música. La mamá de la cantante hablaría sobre la mediática relación que tiene su hija y el cantante de Adiós Amor. Siendo así la primera vez que se expresa abiertamente al respecto. Ya que realmente de su familia es la única que no ha hablado al respecto del noviazgo que tiene su famosa hija. Ya que inclusive su hermano Nachito y el papá de Belinda, Ignacio Peregrín, ya han hablado al respecto de este. Apoyándolos de sobremanera. Sobre todo Nachito, afirmando que Cristian hace a Belinda la mujer más feliz del mundo. Y que está feliz por eso. Y parece ser que la mamá de Belinda tiene la misma opinión acerca de esto. Compartiendo lo contenta que está y sus buenos deseos para esta feliz pareja. Que es una parejaza, claro que sí. Que van a ser muy felices, no lo dudo. Que todos somos muy románticos, que claro que sí. La veo muy feliz, muy enamorada y puede ser una gran historia. Contaría así la mamá de Belinda. Y es que realmente con los pequeños fragmentos del gran amor que han compartido Cristian y Belinda a través de redes. Esto es más que claro. Si ni más lejos, cuando Cristian le puso el filtro de Avatar de la raza Navi de esta película de Steven Spielberg. Generarían un momento bastante tierno, pero muy gracioso. Puesto que Belinda será víctima de este filtro. Haciendo parecer que sus ojos están un tanto viscosos. Ante esto Cristian, simplemente se echaría a reír. Afirmando que Belinda es la avatar más hermosa que existe. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Mi amor, Cristian, gracias. Yo soy Carto. Y has visto Fantastic Show. Adiós. 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 Gracias por ver el video.